Música Hay buena hierba, infeliz, que es terror Esto parece una noche tranquila Te veo entrar por la puerta del salón Con lo paciente es que en todas partes ya se nota Que me conozco es muy bien Saben como me ponen dentro de tus pies Me hago el loco como si no los quiesen Ignorando que eso solo te hace más fuerte Ya se acabó la noche tranquila Desde tu izquierda lo pierdo de vista Cadeo sin sudor, no fumamos la hierba La peli de este rojo, no llegué ni a ponerla Se nota que me conoces muy bien Sabes como me ponen dentro de tus pies Me hago el loco como si no los quiesen Ignorando que eso solo te hace más fuerte Odio esas caulas llamadas a patos Que aún viven y capas y fes dicha en sagrado Me hago el loco como si no los quédes Y me hago el loco como si no los quédes Y me hago el loco como si no los quédes Tapando esta voz, no es suceso, no lo descarto, pero a mi me gusta suena bien la verdad